Muy buenas a todos, les habla Tdeju para continuar con los niveles de Crashmaker, pero ahora vamos a jugar uno insano. Es de Ayrumu, y el nivel de Ayrumu se llama... se llama Kaizo el Ayrumu. Terrible nombre, me han dicho aquí en el chat que es terrible, terriblemente enfermo. A ver Ayrumu. Ok, no es jungla, ya eso le da puntaje. Grande Ayrumu, no es jungla. Aprendan, aprendan chat. Me lo pasé luego de 4 horas, ay dios mío. ¿Cómo que te lo pasé luego de 4 horas? Ok. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, bueno, bueno. 404 cajas de puro placer, gente. ¡No! Ok, ahí está. No fue tan complicado, ¿ven? Hay que usar la cabeza. ¡No! ¿Por qué no llegaste? Ahí está. Ahí está. Ahora, hace el deslizamiento este. Perfecto. ¿Pero cómo pasó por ahí? No es posible pasar, pero bueno. Lo suponía. Lo suponía. Hay que ir por acá. Tienes que reventar esto así o así para seguir avanzando. ¿Con qué morí? ¡Eh! ¡El bar! ¡No! Ya bien. Perfecto. Hay un checkpoint. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Cuidado, porque la inercia me puede matar. Me puede matar la inercia. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está, ahí está. Tengo el Aku. ¡Uf! ¡No! ¡Perdí el Aku! ¡Uh! No importa. Sigo vivo. Pero, ¿y cómo llego hasta arriba? ¿Qué? ¿Y cómo llego hasta arriba? ¿Tengo que hacer un glitch o algo por el estilo? ¿Se puede pasar esa parte? Si tengo que hacer un glitch, ¿no? Ah, también puede ser que requiere el Luka, es verdad. Luka podría pasar esa parte tranquilamente. ¡No! No, voy a ir por arriba. ¡No! ¡Todo otra vez! ¡No! Ya, ahora no hay que morir, chicos. No hay que morir, por favor. No hay que morir, no hay que morir, no hay que morir. ¡Ya! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Y una trampa! ¡Y una trampa! ¡Y una trampa! ¡Y una trampa! ¡Ahora no hay que morir nomás! ¡Perfecto! No puede ser. No puede ser. No puede pasar nunca de ahí. Espero que eso sea para después, ¿eh? Espero que eso sea para después. Espero que eso sea para después, chicos. Porque tiene pito de que aquí también hay cosas arriba. Si no, ya fue. Creo que ya fue, gente, ¿eh? Creo que ya fue, ¿eh? Bien, deslizamos hasta aquí. Un momento insano. ¡No! Y lo de atrás. Y lo de atrás. Y lo de atrás, chicos. ¡No! ¡Y esto me mata! ¿Cómo hago esta parte? Es Iron Moon. De vez en cuando Iron Moon se manda unos backtracking, estos guapos. ¡Ajá! Así era. ¡Qué God! O sea, si te vas de frente a la primera caja, te resbalas y mueres. Pero si lo haces acá, no mueres y lo puedes matar. ¡God, Iron Moon! Reventamos esto. ¡Mirad! ¡Pero cómo creen que pasase! ¡Ey! ¡La Hitbox! ¡No! 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 ¡No era para abajo! ¡No! ¡Chulpum! ¡Oh! ¡Pero en la de arriba! ¡No! ¿Será para que? No sé si... Si tengo todas las cajas. Yo creo que no. Si me falté una caja reforzada, yo creo que voy a volver. Si es así, volveré por esa caja reforzada y ya está. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No, no. Si ya la sé. Ya dije que ya la sé lo de la caja reforzada. Pero sin teoría voy a volver, entonces no hay problema. Bien. Bien. Quien dice 15 minutos dice 2 horas XD. ¿Roto? ¡Pero vamos a ver! ¡Revienta la caja! Ahora sí la reventó. Ahora sí la reventó. Gente, esa caja reforzada de antes me está dando miedo, la verdad. Gente, no paré de pensar en eso, chicos. ¿Se imaginan que al final hago todo por las puras? Reiniciamos. Lo vamos a pasar al toque. Lo vamos a pasar al toque. Lo vamos a pasar al toque. A ver, Kai'Sa, te voy a pasar. Solo tengo una oportunidad, gente. Así de troll es esto. Solo tengo una oportunidad. No hay checkpoint por ahora. Que vean, vean esto de aquí arriba. Y aparte lo de atrás también. Atrás había cosas, pero... Ya no sé qué pensar. Aquí hay cajas reforzadas. Bueno, al menos hicimos eso. Aquí, aquí. ¡Wow! Pero este nivel, este nivel es locura máxima. Bueno, al menos ya hice esa parte, pero lo de atrás... Muestro después. A ver, checkpoint, ya está. ¡Wow! 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 Voy a retornar esto, era imposible. ¡Uy! ¿En serio? ¿Por qué no fui de frente? Si me fui deslizando. ¡Pah! 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 ¡Muérate! Ya. Ya, ya hemos puesto aquí otra vez. Hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto y rabiosos, gente. Me van a salir a la primera. Me van a salir. A la primera me van a salir esta parte. ¡Pah! A la primera me van a salir. Les dije que... A la primera me van a salir. Ya basta. ¡Ja! Ahí se acabó mi poder. Ahí se acabó mi poder, chicos. Sí, Andrés, tienes razón. Con el plan ya se puede evitar la inercia, es verdad. Vamos a aplicar eso ahora. ¿Qué fue? Me sentí raro, la verdad. Bien. Bien. Estoy a punto de caerme a este paso. Si yo paso ahí, me va a matar eso. En serio. bien. Dios. Dios, chicos. Y ahora tengo que hacer esto. Lo mejor es hacerlo. No sé en cuál de las dos es mejor. Fah. Llego. Es aquí, es aquí. Es aquí 100%. No. No. Qué horrible timing, chicos. Y eso que lo hice casi perfecto, ¿eh? Hemos vuelto, hemos vuelto. No pasa nada, hemos vuelto. Ahora con hacer del medio, ¿ok? Con hacer del medio, mejor. Pero no se deslizó. ¿Por qué demonios no se deslizó el personaje? Wow. Es ultra justo, gente, porque, o sea, lo hago en el timing, pienso yo, algo correcto, ¿no? Pero es que igual me agarro un pelito. Me agarro un pelito. Una locura. Lo peor es que luego de eso no hay un checkpoint. Así que si muero una vez... Bien. Hemos pasado. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Si me deslizo, muero. Arriba está el checkpoint, chicos. Si me deslizo, muero. Si hago doble salto, no voy a llegar. Tengo que deslizarme y... No, o sea, no tengo que llegar deslizado. Tengo que saltar dos veces y deslizarme, pero al toque saltar, porque si no, explotarán las TNTs. Fíjate que era activa el lucro. Eso suena bien... No, no, no. Aquí dejarse caer es terrible. Caes muy rápido. No, no es buena idea. O sea, si han jugado de esto, la física es rara. Si te dejas caer, caes al toque, de golpe. No es normal. Bueno, a darle. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Bueno, no importa. Tengo el checkpoint. Seguimos con vida. ¿Esto cómo lo hago? Ah, ya sé. Ahí está. Claro, claro, ya no hay problemas. Pero bueno, seguimos vivos, vamos a hacer lo importante. Vamos. Vamos. ¿Y ahora esto? Voy a ir acá. No. No. Bien, 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 bien. No, 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 no. A ver, acá hay trampa, acá hay trampa, acá hay trampa. Acá hay trampa, chicos. Tienen que vaya arriba, en verdad. usando esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay dos caminos ahora. No, gente. Wow, qué enfermedad. ¿Quién es ustedes? Han pasado este nivel. No llego. No. ¿Cómo pasó esa parte? Se puede, se puede, se puede. Hielo, desgraciado. ¿Por qué ponen hielo? Bien. No, uf, menos mal. Desesperante. Bien. No, pero nunca había muerto ahí. Me lo dices en serio. Bien. Perfecto. Ya, 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 ya. Pasamos, pasamos, pasamos. Poco a poco. Ahí está. se va a reventar y espero yo. ¡No! Se fue de largo por la inercia de mierda. No. Inercia de los, hay inercia. ¿Hay una forma de parar la inercia? Yo creo que ya encontré una forma para parar la inercia. Chicos, ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no me digas, no me digas que se buggeó el juego. No, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. Y así, amigos, se termina este hermoso episodio de TDBUGS. Debería haber una forma de que te mates para evitar ese tipo de cosas. Qué frustración que pase esto porque ya he hecho bastante. Obviamente, quiero terminarlo, pero hemos vuelto a nivel de hielo de Airumu. Espero que lo suboqué esta vez. Airu Waifu, TDBU, Coco Love. Sí, Airu Waifu, ya el chat se enteró que Airumu es mujer y están como locos. A ver, Airumu hemos vuelto. He vuelto rabioso, ahora yo estoy furioso, no tú. Vamos a acabar tu nivel. F, pero de fe, si se puede, TDBU, chiquitibum, a la bimbomba, TADEO, TADEO, rarararar. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Ya! Hemos vuelto a la parte donde me quedé. Oh, no se trabó. Ahora no te traes otra vez juego. Hemos vuelto. Rabioso. Gracias a Algecrown por los 15 bits. Y estoy rabiosísimo. Ya me aprendí esta parte. Ok, esto, bueno, esto siempre me salía ya. El problema es aquí, que nunca me sigo. No, espérate, espérate. Se va a romper después, espero. Gonza me preparó para esto. Gonza me preparó para el hielo. Quizás debe romper eso después, no importa. Gonza me preparó para esto. ¿Ahora cómo subo? Por acá. Sí, porque por ejemplo no puedo oír. Esta parte es nueva, esta parte ya no la conozco. no, 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 se acabó mi momento, mi momento pro. Ahora ya no sé qué hacer. Y tengo que saltar con hielo. No, no puede ser. No, el hielo, hielo de porquería. Ay, gente. Ok. Aquí me deslizo, aquí. Ahí tengo que saltar y girar, ¿no? por la caja de arriba. Ahí está. Ahí está. Salta y giro, me agacho, salta y giro, salta y giro. ¡Uh! Bien, 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 bien. Oh, no. De esta también me preparó Gonza. Esto ya lo vi. Eso ya lo vi. Ey, ey, ¿qué son esas cosas donde están las tortugas? Espérate, espérate. Ok, no está difícil, está fácil, en verdad. Pensé que era más difícil esta parte. Genial, pero que, pues, espero, voy de frente. Ahí fuera, vemos la parte de Gonza que estaba más difícil acá, porque la de Gonza eran plataformas de hielo. Aquí son plataformas normales. Y realmente la parte de Gonza es más difícil porque eran plataformas de hielo. Aquí salto con enemigos que no me mueven mucho. No es incontrolable. Ahora te quemo igual como imbécil. Me tranquilizo. A ver si puedo ir de frente al otro lugar mejor. Estoy sorprendido. Lo que el otro día hiciste en una hora y pico, hoy lo hiciste en dos minutos. A ver, que ya lo había pasado. A ver, metemos la TNTs. Ey, volví a la parte de esa por los bits, Maxi. ¿Y esa caja de vida cómo la agarro? Cuando tenga el look, puede ser, cuando tenga el look, cuando tenga el look. No. Ah, voy a tener el look y haré backtracking, supongo. Las TNT que están después de esas nitros donde estás. Yo ya la vi. Ah, me distraje porque me donaron. Ah, así se hace. Así se hace, ya decía yo. Ok, ok. Aunque la vida no se puede agarrar, gracias por los bits, Sánchez. Bueno, esta parte deslizamos. Saltamos y giramos. Bien. Arriba habrá una trampa similar, quizás. Ok. Ah, ya, ya. Yo estoy volviendo a la parte donde iniciamos. De momento backtracking. Quieren que maten el salto, no llegas normalmente. ¡Eh! No, no, no. Se está buggeando. Se está buggeando, chico. No, no, me mato, me mato. No te bugues. No te bugues. No te bugues. No te bugues. No te bugues, juego, por favor. Rebeta una caja. Ah, menos mal. Arriba hay nitros, vean. O sea, tengo que saltar a la segunda plataforma de cajas de rebote y girar para no rebotar porque si no, muero. Es que la creadora del nivel también referenció tu Insanity KHD. Ah, ya. Claro, todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido ahora. Aquí no hay nitros. Ahí está el checkpoint. El Luka está a la derecha. ¿Pescara? ¿Qué le dijeron a Airu Waifu? TDIU Polar Rage. Y va a ser por los 15 bizcochichos y por el pescado. ¿Sería mejor ir saltando o deslizándome y girando? Saltando, así me han dicho. Así. ¿Me sirve? Oh, no. ¿Se tiene que ir para la derecha? No me jodan. No, no tenía altura para saltar encima de la caja. Espero que no. Vamos a hacer un easter egg. ¿Se imaginan? Ya está. ¿Y ahora? Ah, tengo que... Espérate. Es muy justo otra vez. Vamos, vamos avanzando poco a poco, pero bueno, cada vez se pone peor. Sí, cada vez se pone peor. Ya está. Vamos. Y no, no llego. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Puede? ¿Por arriba? Ahí está. Uy, qué fácil, al final. Al final no era necesario ir por abajo. ¿Y después qué hago? Perfecto. Perfecto. Qué justo. Ah, aquí por la derecha ahora. ¡No! El timing cada vez es peor. Perfecto. Bien. Ahora tengo que ir abajo. Con un deslizamiento llego, creo, porque saltando obviamente no se puede. ¡Hemos vuelto! No tiene que ser nada arriba, ¿no? Espero que no. ¿Puedo subir? No puedo subir. No tengo el look aquí. Tenemos que retornar. Ya se ve. Uy, sí puede subir. Me sirve. Aquí no hay nada. ¿Dónde juegas eso? Es un juego fan game llamado Crash Bandicoot Back in Time. Tenemos que volver a la parte inicial, ¿recuerdan? Aquí. Aquí habían cajitas. Momento Backtracking. Listo. Ahora es por arriba, ¿no? No veo otro camino. Atrás, al inicio no había nada, ¿no? No, voy a subrar porque no quiero, no quiero, pero cajas en caso me falten. No, no había nada. La meta está arriba. Estamos muy cerca de la meta. No la había visto, creo. No me acuerdo haberla visto. La meta estaba arriba todo el tiempo. No me di cuenta nunca. Estoy de ciego. La ceguera ha vuelto a atacar. De hecho, de hecho, aquí la podemos ver también. Aquí podemos ver la meta. Está arriba. Arriba está el último obstáculo, creo. Arriba está la última, la última parte. Estamos cerca. Está por acá arriba, entonces. No, otro salto justo. ¿Por qué? Todo otra vez. Esto me lo puedo creer. Gente, si me faltan cajas al final, el nivel se va al carajo, ¿ah? Ahí está, lo justo necesario para no chocar con la nitro. Uf. El acu y consigo el checkpoint, pero esas dos cajas de la derecha. Ay, no, tengo que ir a la derecha sí o sí. Tengo el acu, ¿no? No. Uf. 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 Ya, ya perdí la inercia de esto. Perfecto. Le deslizo. Ya. Ya. Ya está. Ya está. Última parte. Última parte, gente. ¿Y aquí cómo hago? Bueno, sale del medio. Ahí está. Uh. Porque no me lo no me llegue a tocar. Y aquí estoy extraño. Estoy con hielo. Me deslizo más lento cuando estoy con hielo. No voy a llegar de frente. ¿Y ahí qué? Tengo que salir por abajo. No, no, no da velocidad. El hielo no te da velocidad para pasar de frente. Sí o sí te va a matar uno. Tienes que ir por abajo nomás entonces. Por algo se ha puesto, por algo ha puesto esas dos plataformas media que están en diagonal. Porque si no es imposible ir por el medio es imposible. La velocidad del hielo o sea, el deslizarte en hielo te resta velocidad. Vas mucho más lento. ¿Cómo llego abajo sin caerme? Porque es desvalorizo. Pero te caes. ¿Cómo te mantienes ahí? Te caes. Este tronco me sirve como pared así que si caigo cuando justo cae ese tronco ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Ya había avanzado bastante. ¿Y eso? Tienes que ir con todo. Tienes que usar el tronco del medio para esa es la última parte. Tienes que quedarte quieto. Bueno, aquí tienes que ir con todo con el tronco del medio para que te sirva como pared y no te caigas a la nitro. No mueras. ¿Ahí está? Ahí está. Y me morí. Ahí debo quedarme. ¿Cómo me quedo? ¡Ah! ¡Con el planchazo! ¡Eso lo aprendí con Gonza! ¡Oh, oh, oh! Lo usé con Gonza. ¡El planchazo! ¡El planchazo! ¡Y me quedo quieto! Ya está. Yo tengo experiencia con Gonza. A ver. Cuando el último caiga, deslizarse y ya está. Saltar, supongo, porque no tengo mucha velocidad. ¡No! 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 ¡Uf! El nivel de Gonza es como el colegio. Te prepara para la vida. Gracias, Maxi, por los 10 bits. Bueno. A ver. Entonces, aquí están los otros troncos más. Este es normal. Este es el más fácil de todos, ¿no? O sea, solo hay que deslizar y ya está. No hay trampa. Solo hay que deslizar. Sí, es el más fácil de todos. ¡Y ya está, chicos! Ya está. Hemos llegado. Hemos llegado a la meta. Por favor, tiene que roto todas las cajas. Por favor, tiene que roto todas las cajas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Es lento todavía el contador. Por favor, lo merezco. Muchachos. ¡No! ¡Ahí está! 404 de 404. Se hizo derrogar el contador asqueroso. Te faltó una XD. ¡Cállese! ¿No ves el contador? Tenemos la gemita ficticia. ¡Qué grande, Tadeo! Así es el mejor tutuber de Crash de todo el Perú, Salen. Ahora sí procedo a ir a mis clases todo un crack el té de Yu. Nos podemos ir contentos. Gracias, Cuchicho, por los bits y por el pescado. Nos podemos ir contentos. Hemos terminado el nivel de Iron Mo al 100%. Con la copita de oro. Mágico. 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 Hemos acabado épicamente el gameplay de Iron Mo. Y pues nada, ha costado bastante. Tanto jugar con el hielo como que me acostumbré. O sea, si te estresas, mueres a cada rato. Debes, yo debo tranquilizarme y jugar más tranquilo. Es la mejor forma para que pueda pasar los niveles más rápido. Porque con el hielo, guarda a la desesperada te perjudica. Tienes que quedarte a pensar y calcular bien los saltos nomás. ¿Por qué? Cuando yo juego desesperado puedo saltar y puedo cambiar mi control, mi dirección del salto en el aire. Así que así puedo seguir viviendo. Pero cuando es hielo no puedes hacer eso. Cuando es hielo, apenas saltes ya te condenaste. No puedes moverte en el aire cuando estás con el hielo. Entonces es una mecánica para vencer a los que son desesperados. Entonces ahí debo ahí controlarme para avanzar los niveles de hielo. Y pues nada. Este... Y por algunos bits pesados que te dilteabas más. No, yo te he acostumbrado. No se preocupen. Bueno. Pues nada. Un buen like si les gustó. Y hasta la próxima. Adiós.